Estas son las noticias hoy de Noticiero Univision. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Javier Olivares. Y déjenme contarles que como ustedes saben, estoy trabajando diferentes profesionales. Los Luminers son un tratamiento muy estético que muchas veces se necesita previamente un tratamiento de ortodoncia para poder corregir tal vez alguna malposición, algún apeñamiento, para que el diente no pueda sufrir ningún tipo de degaste. Se empezó hace dos meses con ortodoncia autoligable estética porque son brackets que permiten un mayor tiempo o un espacio para las citas. Entonces tú vienes cada dos meses, vienes desde el exterior, te revisamos y vuelves a tu casa y estamos pensando hacer un tratamiento aproximado de seis meses para poder corregir tu problemita y luego pasar de nuevo con el Dr. Linares. Siempre pensé que los frenillos, como le dicen, los frenos eran dolorosos, eran molestos. Nunca he tenido un problema con estos frenos, nunca se me ha salido uno, nunca me ha molestado más de lo que debería molestar.